Hola amantes de la tecnología, acá Keintec, también conocido como el John Paul de la salada. Hoy vamos a probar otro procesador de la serie A, el A8-6600. Y muchos ya sé que van a decir, deja de romper las bolas con los procesadores de la serie A, flaco la con... Pero bueno, Diosito, solo me de estas cosas para traerles, lamentablemente, así que sigamos. Lo curioso de este procesador es que supuestamente es más potente que un A17-850K, cosa que dudo bastante, entonces vamos a averiguarlo. Las pruebas van a ser en 7 juegos y en 2 casos con gráficos integrados y otros con la gráfica integrada. Antes de empezar, me gustaría agradecerles desde mi kokoro por el apoyo que le están dando al canal, ya que no me esperaba llegar tan rápido a esta cantidad de suscriptores, y ni menos a la cantidad de visitas que tiene el video del A17-850K. Así que, muchas gracias por eso. Ahora sí, comencemos. Empecemos con Apex Legends. En Apex, con placa de video dedicada en gráficos altos, los FPS varían desde los 60 a los 30. No son muy estables, entonces se notan algunas rascadas de FPS, y en algunos casos críticos de pelea te puede llegar a falla. Con los gráficos integrados del procesador en gráficos bajos, los FPS eran muy malos, y oscilaban entre los 30 y los 18, y no es para nada jugable eso, y encima hay algunos tirones, así que no lo recomiendo. En este juego hice tres pruebas, ya que los gráficos integrados también son capaces de mover el juego en gráficos más altos. Con la placa gráfica y todo en alto va excelente, y sus mínimos FPS fueron 52. Y con gráficos integrados, con gráficos bajos, el rendimiento es bueno. Y con los gráficos altos, si bien es jugable, no lo recomiendo. De igual forma, con los gráficos integrados tenemos el problema del humo, que reduce bastante los FPS. Pasemos a Fortnite. En Fortnite, con gráfica dedicada y todo en alto, los FPS van desde los 27 a los 45, y se notan los tirones. Con gráficos integrados y gráficos mínimos, con la escala de resolución en 50%, los FPS se mantienen entre los 25 y los 35, subiendo a los 50 si miramos al piso. Sigamos con Rocket League. Con los gráficos integrados y gráficos mínimos, el rendimiento es bastante aceptable, incluso diría que mejor que el ADE 7,850K. Y con la gráfica dedicada, con todo en ultra, el rendimiento es perfecto y nunca baja de los 60 FPS. Pasemos al LOL. Con gráficos integrados y todo en alto, el LOL no baja de 30 FPS y se mantiene entre los 30 y los 55, bastante aceptable. Y con la gráfica, el rendimiento es excelente, no se mueve ni de casualidad de los 60 FPS, así que funciona muy bien. Probemos Battlefield 1. En Battlefield, con gráfica dedicada y gráficos altos, me decepcionó el rendimiento, ya que los FPS oscilaban mucho, incluso bajando de los 20, y los tirones eran demasiados. Y con gráfica integrada, no lo probé porque el juego ni siquiera pudo arrancar. Pasemos a GTA. En GTA, con gráfica dedicada y gráficos en alto, el rendimiento es aceptable, pero podría ser mejor, ya que los FPS en ocasiones bajan de los 30. Y con gráficos integrados, en gráficos bajos, obvio, los FPS siempre se mantienen entre los 20 y los 30. No es malo, pero no es tan jugable. Y ahora la prueba final. Cinebench R20. El pobre A8 con sus 4 núcleos, aunque no sé por qué Cinebench dice que tiene 2, no alcanzó un puntaje de lo más alto, ya que solamente alcanzó unos pobres 558 puntos. Pero bueno, nada mal para un procesador con gráficos integrados y 4 núcleos, así que bastante bien. Ahora opinemos sobre esta cosa. ¿Sirve o no? La verdad pienso que no es un muy buen procesador, ya que no destaca prácticamente nada, ya que sus FPS son muy inestables en todas las pruebas prácticamente. Entonces, la verdad, no lo veo como una muy buena opción. Sigo pensando que un A17850K es muchísimo mejor. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan. Y si les gusta o no les gusta este procesador, si conocen a alguien que tiene este procesador, a ver, me lo sabe acá abajo en los comentarios. Y bueno gente, hasta acá el video. Si les gusta, un like y una suscripción se agradece. Y no olviden de compartir, o voy a su casa y les parto las piernas. Nos vemos en el próximo video. Esto es Caintec. Bye. ¡Suscríbete al canal!